No pasa nada, es la verdad, que la vida de tu vida César la alegría, que todos lloraban Y andaba y fría, todos lloraban Y oyendo esta música, allá en tierra extraña Serán nuestros suspiros, suspiros de España No pasa nada, es la verdad, que la vida de tu vida No pasa nada, que la vida de tu vida